Efectivamente, a 30 kilómetros de Barcelona, pequeña ciudad de 60.000 habitantes, muy activa económicamente y por tanto que cuando la economía sufre, sufre toda su estructura. Lo han dicho Ámsterdam, lo ha dicho Sevilla, esto es muy reciente, llevamos escasamente siete semanas con esta crisis profunda que nos ha golpeado terriblemente, pero es todavía demasiado temprano para dar un diagnóstico certero, pero a la vez tenemos la necesidad de propuestas rápidas y precisas. La ciudadanía nos lo pide. Estamos gestionando la crisis, la emergencia con toda la energía posible y desde el punto de vista socioeconómico, que era con precisión lo que se nos pedía, me gustaría destacar que en el primer momento hemos abordado tres cuestiones. La primera, aliviar el primer impacto económico de aquellas empresas, de aquellas situaciones que quedaban al margen, aquellas que tenían que cerrar. Por tanto, unas primeras medidas económicas adoptadas por unanimidad en la Junta de Portables Poses, buscamos siempre la suma de todos los grupos políticos, ha sido eliminar tasas, flexibilizar cobros de impuestos, agilizar pagos, mantener la contratación pública de manera inmediata. Esto se formalizó la primera semana. Hemos pretendido también, nos hemos empeñado en garantizar la fortaleza del ayuntamiento. El poder local debe generar liderazgo y confianza. Era esencial estar presentes desde el primer instante. Por eso hemos trabajado para mantener la musculatura municipal muy viva y para acompañar a la ciudadanía, a la gente, a las empresas, a las entidades, para tener cuidado de la gente. Y a la vez hemos defendido con intensidad los servicios públicos, haciendo suplencias muchas veces de lo que no hacían otras administraciones. Para abordar el futuro, hemos trabajado, como hablaba también el alcalde Selda y Amsterdam, en dos etapas. Nos planteamos, en primer lugar, un plan de choque inmediato. Pretendemos aprobar en el pleno de mayo un documento que intentaremos que sea por la unanimidad de todos los grupos políticos, pero implicando también al Consejo Económico y Social de la Ciudad, en el que aplicaremos un millón y medio de euros que hemos podido conseguir a partir de los buenos resultados de la liquidación del presupuesto de 2019. Es una primera medida de impacto paliativa para estructurar. Esta acción tiene que tener diez premisas para mí. Tiene que ser, en primer lugar, y esto pretenderemos, un instrumento de lucha contra el paro. Plan de ocupación, facilidad a las empresas para que contraten, formación, mucha formación. La segunda idea es que tiene que comprometerse contra la vulnerabilidad que esta crisis ha puesto de manifiesto en evidencia. Por ejemplo, también, la que tiene relación con la vivienda. En tercer lugar, tiene que acompañar muy especialmente a los sectores económicos que más han sufrido y van a sufrir el impacto de la pandemia. Al pequeño comercio, a la restauración de los hoteles, se trata de facilitar su adaptación a las nuevas circunstancias sanitarias y de acompañar su reconversión organizativa y tecnológica. En cuarto lugar, tiene que ser un plan que impulse la transformación digital de las empresas y que pueste por la economía circular. El respeto al medio ambiente es clave, especialmente en una ciudad con un entorno tan industrial como la mía. En quinto lugar, tiene que contribuir a cerrar la brecha digital, facilitar el acceso universal a las redes, especialmente a los niños y a las niñas, y acompañar procesos de formación. En sexto lugar, tiene que promover la fortaleza de las redes sociales. Los ciudadanos se han agrupado, hay que acompañarles. Los ciudadanos han generado alternativas, hay que acompañar al tercer sector y a esa vitalidad que hemos comprobado de la sociedad civil. En séptimo lugar, tiene que reforzar el proceso de transformación de la administración local, apostando por la administración electrónica, haciendo de la transparencia un factor esencial y haciendo del alentamiento un espacio abierto. En octavo lugar, tiene que apostar por la creatividad de la cultura como signos de vitalidad y garantías de una sociedad abierta y sana. En noveno lugar, tiene que apostar por la formación de la ciudad y por el fomento de los productos de proximidad. Y en décimo lugar, debe mantener la inversión como un factor esencial como motor económico imprescindible. Esto sería en este corto plazo. Lo vamos a aprobar en mayo. Y para el próximo mes, junio o julio, mirar hacia más adelante. Hemos propuesto un gran pacto de ciudad. Hemos propuesto hablar del cambio radical que necesitamos en esta ciudad y en esta sociedad. Lo vamos a hacer con más serenidad, con un balance ya más ajustado. Un pacto de ciudad para abrir nuevos caminos, construido no solamente por los políticos, sino por la ciudadanía, por la gente. Con los grupos municipales, pero sobre todo con los ciudadanos. En este ámbito tenemos un consejo de ciudad que es el que nos va a ayudar. Este pacto debe tener como mínimo estos elementos que voy a citar, o estos objetivos que voy a citar de una manera rápida. En primer lugar, que nadie quede atrás. Primer objetivo, y terminando. Segundo, hacer de la igualdad un factor determinante. La pregunta es, ¿por qué el paro femenino es cinco puntos más del máscule en mi ciudad? Hay que apostar por la igualdad como un factor que nos abra nuevas perspectivas. Hay que apostar por los servicios públicos de calidad. Es una parte esencial de la solución, no el problema. Al revés, una parte fundamental de la solución. Vamos a trabajar para fortalecer la ciudad como espacio social y político a reivindicar. Un espacio de encuentro. Porque la proximidad es el factor clave de la calidad, especialmente de la calidad democrática. Vamos a seguir apostando en este pacto de ciudad por una ciudad que trabaje en red para construir un mundo más justo. Y más solidario en una línea que nos hemos fijado en nuestro plan estratégico que tiene que ver con los ODS. Y siempre, y aquí termino, desde su identidad. No podemos construir algo que no nos represente desde nuestra propia realidad y poniendo en valor nuestros valores y nuestros rasgos esenciales. Gracias. 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 Gracias.